Amigos de La Tribunera, qué gusto saludarles en una edición más de la opinión que nadie pidió el día de hoy para tocar un tema controversial previo al partido entre Rayados y Mazatlán. Bueno, pues la directiva del Mazatlán en redes sociales ha solicitado a los aficionados que vayan a ir a Mazatlán ya sean aficionados del equipo local, aficionados de Rayados, que lleven su cartilla de vacunación. Sí, como si se tratara de una cosa de niños, pero bueno, en mi opinión es que es algo positivo, ¿no? Qué bueno que un equipo en el fútbol mexicano ya tenga estas normas para poder entrar a los estadios. Es decir, una prueba para saber si estás infectado o no, que obviamente tiene que ser con resultado negativo, un certificado de vacunación y algo que compruebe que realmente recibiste la vacuna contra este virus. Es importante que, bueno, pues los clubes estén unidos para este tipo de cosas para que se eviten un contagio mayor o para que haya o exista un rebrote en las ciudades, en los estadios. Y esto que propone el equipo del Mazatlán podrá ser muy criticado, pero la realidad es que es algo positivo y que es algo bueno, que se debería replicar en otros estadios. Ahora, ¿cómo se va a comprobar que estos documentos sean verdaderos? ¿Habrá autoridades ahí? Porque si estamos hablando de que hay mucha gente que todavía no recibe la vacuna, esto podría llevar a que algunos puedan falsificar algunos documentos y eso tendría que ser penado por las autoridades. Y ahora que el equipo de Mazatlán propone esto, ¿no también sería bueno ya hacer el carnet famoso para las barras, para detectar quiénes están involucrados en ciertos problemas y después vetarlos? O sea, esto que hace el Mazatlán y esto que, bueno, avala la Liga MX, porque supongo que así es, es algo positivo y va a sentar un precedente para los casos de la actual pandemia que vivimos y también para próximos eventos y en eso incluye la violencia en los estadios y la situación de las barras, que nunca, jamás, en ninguna plaza del fútbol mexicano se han podido certificar y se han podido corroborar. Alguna vez los equipos de Tigres y Rayos dijeron que ellos tenían un padrón y que tenían ahí a todos los barristas. Eso es mentira. Tienen a los abonados, que es una cosa. No tienen a los miembros de la barra, porque una cosa son los aficionados que asisten a los partidos con abono pagado y otros son los miembros de la barra, porque hay muchos miembros de la barra que no pueden entrar o que entran por diferentes motivos, que compran boletos, que viajan con el equipo. Ojalá y ahora que Mazatlán pone este precedente, lo hagan muchos equipos y que también lo hagan en otros temas, no solamente con esto que estamos viviendo ahora. ¡Gracias!